It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. De lo que les voy a hablar ahora es de un método que les puede cambiar la vida. Todavía son muy jóvenes para tener problemas del aparato locomotor, pero seguro que si preguntara, pues quien más, quien menos tiene alguno. Yo fui, yo soy una portadora de unas coliosis de 75 grados. Por la longitud de mis brazos debería ser mucho más alta, pero desgraciadamente no hay un tratamiento eficaz oficial para las coliosis y por lo tanto me dejaron, pues bueno, hicieron lo que pudieron, nada. Decir que haga natación, que ya verán que es perjudicial para las coliosis, aumenta las coliosis. Y aparte de esto, nada más. Entonces me fui a Francia a estudiar el método que les voy a presentar. Y gracias a él, a mis 67 años que los cumplo mañana, no solamente, sigo con mi escoliosis y con los años, una escoliosis tan importante se va agravando. Una escoliosis aumenta un grado por año en el adulto y mucho más rápido en la escoliosis infantil. No abandonen a niños con escoliosis, no los dejen a su suerte. Hay que tratarlos, sobre todo en el tipo de crecimiento en que la escoliosis puede aumentar 20 o 30 grados en un verano. Yo lo he visto. No hay que dejarlos, hay que vigilarlos, hacer reeducación postural y corsé. Y nada de corsé nocturno, por favor, que no sirve de nada. Ahora se les deja poner un corsé nocturno porque no quieren ir al colegio y poner un corsé. Y después cuando tengan 18 años nos van a decir por qué no hemos sido más firmes. No decen a los niños con escoliosis porque es tremenda la escoliosis, porque quita mucha calidad de vida. Y afortunadamente como yo me hago tratar por RPGistas, si puedo una vez por la semana, y después hago stretching global activo, que es un método para hacer en casa SGA, busquen en internet SGA, hay un curso oficial para preparación de personal training. Los personal training, en lugar de machacar a los estudiantes, haciéndoles hacer musculación concéntrica, que ya verán lo que es, pues lo que deberían hacer es alternar el deporte con el SGA, con el stretching global activo. Entonces serían eficaces. ¿Por qué? Porque el stretching global activo y la reeducación postural alargan la vida de los deportistas de élite. ¿Por qué hay que reciclar? Ahora es la época de reciclar. Pues los músculos también hay que reciclarlos. ¿Por qué? Porque se van volviendo rígidos, cortos. Cuanto más ejercitemos, cuanto más vayamos al gimnasio, cuanto más trabajemos físicamente, si somos obreros, nuestros músculos se van a volver cada vez más rígidos. Y un músculo rígido quiere decir que la actina y la miocina están interpenetradas. Por lo tanto, a la hora de, si yo quiero tirar una flecha lejos y tengo mi pectoral mayor rígido, yo no podré retroceder el brazo y la flecha se caerá aquí, un deportista de élite necesita músculos flexibles. Y esto solo lo da la musculación excéntrica, que veremos lo que es. La que se hace en los gimnasios es concéntrica. Va acortando, acortando, acortando. Yo les voy a tirar muchos mitos. Soy una iconoclasta. Un método científico, científico, y es verdad, basado en la anatomía, en la fisiología y en la biomecánica. Este es Philip Suchar hace unos 20 años. Ahora está más fastidiadillo. Pero es un genio. Este hombre es un genio. Y es verdad, esto de aquí, que es una frase mía, la RPG es capaz de saltarse las leyes del envejecimiento muscular. ¿Es así? ¿Es así? Ustedes pueden conseguir que una persona a los 80 años esté flexible. En lugar de ir encorvándose, un bebé cuando nace, es como una goma. ¿Por qué es tan flexible? Pues porque no ha ejercitado todavía los músculos estáticos. Si yo ahora estoy de pie y ustedes se mantienen en la silla sin caerse, es gracias a los músculos estáticos. El niño cuando nace está acostado. No los utiliza. Está haciendo dinámica. Por lo tanto, los músculos estáticos están relajados. Pero a la que intenta, a los tres meses, mantener la cabeza, ya está reclutando los músculos espinales. Cuando se sientan, los espinales bajan hasta el sacro. Cuando empieza a gatear, está utilizando los músculos estáticos de cuando éramos cuadrúpedos. Y así sucesivamente. Hasta que logra el milagro, que es un milagro de la bípedestación. Pero, como todo milagro, lo hemos pagado muy caro. ¿Cómo? Con artrosis, tendinitis, termias de disco, escoliosis, cifosis, hiperlordosis, genuvalgo, genuvaro, aluxvalgos. Todo esto es debido a la rigidez de los músculos estáticos. Esto es lo que ha descubierto Célez Sushar. Es un genio. Principios de la RPC. Principio de la individualidad. De la causalidad y de la globalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué individualidad? Que no hay dos lesiones iguales. Yo ayer me fisuré una costilla. Pues mi respuesta a esta agresión va a ser diferente de si se le pasa a otra persona. Cada persona es diferente. Por lo tanto, cuando queramos tratar algo, hay que dirigirse a una persona. No voy a tratar una escoliosis. Voy a tratar una niña con escoliosis. ¿Qué es diferente de la otra? Porque la escoliosis que se llama idiopática, como dice Sushar, idió, de idiota, tiene una causa. Lo que pasa es que hay que saber encontrarla. He visto escoliosis por un recto interno que no va. Y para poder ir a mirar para allá, la niña hacía una escoliosis. Esto. He visto escoliosis en una niña china por una luxación recidivante de rótula. Es tan dolorosa la luxación de rótula, tan dolorosa, que para no hacer más luxaciones hizo una rotación interna y una tremenda rotación del psoas, que es un gran rotador rumbar, para no luxar la rótula. Y así les podría decir. Otra niña es violinista, me hace esto. Yo digo, ¿y por qué estás así? Porque cuando alguien está inclinado hacia un lado, que es muy frecuente, nosotros examinamos mucho la estática del paciente. Nos lo miramos de perfil, de frente y desde atrás. Cuando una persona está así, que ven que un brazo toca y el otro no toca, es por algo. Porque el cuerpo busca la máxima economía, es muy inteligente. Si no la puede obtener y está en una posición anómola, es por algo. Entonces he visto gente que se va de lado por un ojo, es decir, por la rigidez de algún motor ocular. O en este caso, decía, pues los ojos están bien, no tienes una pierna más larga. ¿A qué te dedicas? Siempre hay que hablar con el paciente. Toca el violín. Ah, toca el violín. Simula que estás tocando el violín. Y le reproducía las colioses. Entonces a esta chica, cuando estudie, ¿qué hay que hacer? Que lleve un corsé mientras estudie y que tome conciencia, estirarla, pero que tome conciencia que no tiene que hacer esto cuando toque el violín, que tiene que estar en el eje. Pero primero la tengo que estirar, porque ella cuando viene ya está acortada. Si yo no las tiro, ella no va a poder ir a medir. ¿Entienden? Hay que tratar y después integrar el resultado del tratamiento. Por lo tanto, primera corrección. Ahora vamos a corregir los principales errores de la fisioterapia oficial. No porque me la quiera cargar. En problemas agudos es fantástica la fisioterapia oficial. Igual que la medicina oficial. En problemas agudos, en urgencias, fantástico. Pero en problemas crónicos, fatal. Fatal. Esto es lo que hay que correcir. En crónicos, yo no me cargo la fisioterapia. Entonces, la primera corrección que hacemos es que hay que tratar enfermos y no enfermedades. Cada paciente es único. Cuando me viene un paciente es un reto. Yo cuando lo, después de hacerle la historia clínica, porque yo como médico primero hago una historia clínica, pero después cuando empiezo a observarlo y a tocarlo, es un reto, es un puzzle. Le digo, mira, ¿será un puzzle de cien o será un puzzle de mil? No lo sé, hay puzzles que dices, si te los envía un colega, le dices, esto no se le hace a un amigo. Hay pacientes tremendos, ¿no? Que son puzzles de mil. Y que no los comprendes hasta que llevas tres o cuatro sesiones. Hay que intentar comprender, diagnosticar, ¿sabes qué quiere decir? Diagnosticar. Nadie sabe qué quiere decir diagnosticar. Comprender. Y Marañón decía, la silla es el principal instrumento diagnóstico. Sentarse a hablar con el paciente. ¿Por qué él tiene la clave? Él tiene la caja oscura. Lo que pasa es que no se acuerda. Porque los mecanismos de defensa nos ocultan el dolor. Y les pondré un ejemplo. Yo voy una vez al mes a trabajar alérida. Y la que me proporciona pacientes allí, tiene una hija que tuvo que dejar el valet por un dolor sacroemíaco. Y me la puso de paciente. Y trabajándola, veía que cuando iban a trabajar los brazos, este brazo me hacía un flexum que no era lógico. Este podía hacer la extensión y este no. Y cada vez que yo intentaba ganar un poquitín a los flexores, aparecía el dolor sacro y ira. Entonces le dice, Sara, ¿tú has tenido algo en el codo? No, que va, que va, yo no me recuerdo, yo no me acuerdo. Pregúntale a la teva madre. Y cuando fue a casa, se lo preguntó a su madre. Y en principio no se acordaba, pero después dijo, ¡Ay, sí, que a los dos años tuviste una caída, una luxación de codo! Esto estaba archivado. Esta luxación de codo se había organizado en las cadenas musculares para que no sufriera. Los mecanismos de defensa quieren que no suframos. Primero no sufrir. Cuando vemos la televisión estos horrores que están pasando, la tendencia, ¿cuál es cambiar de canal? No queremos sufrir. Causa. Por ejemplo, si nos levantamos por la mañana con un dolor en el hombro y no ha pasado nada por la noche que lo justifique, ¿a qué se debe? Pues se debe al efecto de la última gota que colma el vaso. Ha habido una acumulación de tensiones que el cuerpo ha ido ocultando, pero llega un momento que no puede seguir ocultándolo. Entonces aparece un dolor. Pero la causa no se sabe. Hay que encontrar la causa de este dolor. ¿Por qué esta persona hace como aquel señor que no puede subir el brazo, el hombro congelado, o no puede hacer esto? ¿Por qué? Porque la causa es oculta. Para no sufrir, ocultamos el dolor. Pero para tratar el dolor hay que encontrar la causa. Segunda corrección. Hay que hacer un trabajo causal, no local, no sintomático. No hacer masajes, guzí, 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 aquí. No sirve de nada. Hay que buscar la causa. ¿Y cómo se busca la causa? ¿Cómo podemos encontrar la causa? Porque claro, este señor nos viene así. Pues la única manera es con un trabajo global. Hay que seguir la pista. En el caso de esta niña, yo seguí la pista del brazo a la sacroiliaca. La globalidad iba de aquí a aquí. Hay veces que la globalidad es más pequeña. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo causal. Y la tercera corrección es que para poder llegar a la causa hay que ser globales. Si no, no llegamos a la causa. Y aquí tienen algunas de las cadenas musculares, que ya no quiere que se le llame así, ahora se llaman cadenas de coordinación de oro muscular. Descubiertas primero por Messier. Messier descubrió la cadena posterior, que es esta. Pero ya Philip Suchard fue mucho más allá. Aquí tienen la gran cadena estática anterior. ¿Ven? Aquí estarían las fascias que les he dicho. ¿Ven el diafragma? ¿Ven que está enganchado al pericardio? El pericardio está enganchado al esternón, por aquí abajo, por aquí arriba. Está enganchado a las dorsales y a la base del cráneo. Cuando esto se aporta, por cualquier razón, puede ser por una razón emocional. Yo, por ejemplo, nací ahogada, es decir, nací que no respiraba, y esto ya para mí fue un estrés tremendo. Mi hermano igual, y también tiene escoliosis. Pero en cambio, recuerdo al doctor Planas, por ejemplo, que era un gran cirujano, que él estaba muy cifótico. ¿Por qué? Pues porque en su tiempo las camillas no eran hidráulicas y tenía que estar así, muchas horas. Pues esto también acorta. No hay que buscar siempre cosas emocionales, pero a verlas haylas. Y aquí lo que, una cosa muy importante de Philip Suchard, que ha descubierto Philip Suchard, que hay dos tipos de músculos, hay dos tipos de vocaciones musculares, que no es lo mismo. Son los estáticos, que son, ahora yo me estoy manteniendo de pie, gracias a la cadena posterior, sobre todo, y parte de la cadena anterior. Si yo me relajo de golpe, me caigo. ¿De acuerdo? No estoy haciendo ninguna contracción ahora. La postura no implica ninguna contracción muscular. Es inútil que ustedes les digan a su hijo, ponte recto, lo hará dos minutos y volverá. La postura no tiene que implicar contracción alguna. Es gracias al tono muscular y al tejido conjuntivo. ¿Vale? Entonces, los músculos, yo puedo utilizar la cadena posterior en dinámica. Fíjense, si hago esto, estoy utilizando los estáticos en dinámica. ¿Lo ven? Bíceps es estático, lo puedo utilizar en dinámica. Pero, los músculos estáticos, cuando están enfermos, siempre van a desarrollar este tipo de patología. Rigidez, hipertonía, acortamiento. Mientras que los dinámicos, cuando están enfermos, por ejemplo, los abdominales flácidos, ellos no intervienen para nada en que yo no caiga. Por lo tanto, están tan frescos. Se pueden permitir el lujo de relajarse. Los dinámicos, los estáticos, no. Si están enfermos, ellos no quieren que yo me caiga. Es una cuestión vital. Van a mantenerla, más rigidez y más rigidez y más rigidez. Es un círculo vicioso. Entonces, la cuarta corrección que hacemos al trabajo habitual es que hay que trabajar de forma diferente músculos que son diferentes. ¿Cómo puedo yo trabajar igual un músculo dinámico que está flácido a un músculo estático que está rígido? Por favor, no. Hay que alargar los estáticos y tonificar los dinámicos. Y esto se hace al mismo tiempo. No haciendo abdominales. Los abdominales perjudican. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ahora les voy a demostrar para mí el descubrimiento más grande que ha hecho Philippe Suchard. Y miren qué ha hecho. Si alguien comprende el comportamiento muscular, sobre todo en estática, porque en dinámica sí que se ha comprendido. En los libros de anatomía nos dicen origen, inserción, inervación y acción. No hay ningún problema. Pero en estática es completamente diferente. Ustedes saben que el psoas en dinámica es flexor de cadera, es rotador externo y aductor. Este es el psoas. ¿Vale? En estática, el psoas es lordosante y un gran rotador interno de cadera, de muslo. Cambia la acción muscular. ¿Por qué? Porque el punto fijo, punto móvil cambia. Es así. Salvo Kapanji, que ya describe, por ejemplo, la inversión de acción muscular de los aductores, a partir de 60 grados ya no son flexores, son extensores. Esto lo describe Kapanji. Pero Suchard ha ido mucho más allá. Bien. Cuando éramos cuadrúpedos, la tibia estaba así, ¿verdad? Si yo me pongo, no lo voy a hacer mucho por las costillas, pero ¿veis? La tibia no se había elegido. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué la tibia está así? ¿Qué es lo que hace caer a la tibia hacia adelante? La gravedad. Toda la vida los rpegistas luchamos contra la gravedad. ¿Vale? Y dice Philip Suchard una cosa que es increíble que la tengo en mi libro. Le he dedicado un libro que voy recogiendo todas sus enseñanzas y las comento. Y dice, la gravedad es nuestra enemiga para los rpegistas. Y por una vez que la tenemos a favor, que es en el momento del parto, hacemos que las señoras se apuesten para que purine fue que nos ha dado una gravidad en otro favor. Es genial esta frase. Por una vez, pues nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos parir a las señoras así cuando lo lógico lo que hacen las mujeres pues que no han sido, yo que sé, que no van a un hospital a parir. Si pueden, van a parir así. Van a parir así a favor de la gravedad que favorece la dilatación. ¿Entendéis por qué hay tantos problemas en el parto, hipoxias, que se podrían evitar con partos naturales? Los que estén interesados en este tema, Michel Oden, doctor Michel Oden. Tiene un libro precioso que se llama El bebé es un mamífero. Y dice que fue hacer un parto natural a una casa de ricos. Y pusieron, como no sabían dónde iría a parir la señora, pusieron estaba lleno de alfombras, las protegieron para que el chiparía y que no las ensuciara. Y al final se fue a parir detrás del piano que no habían puesto protección. Es decir, que la mujer cuando pare quiere estar sola, que no le digan nada, que no la enfoquen con luces, que no le pregunten a qué hora comió por última vez. ¿Entendéis? porque esto corta el estado, ¿cómo digo? Un estado de conciencia alterado, un estado alterado de conciencia que ayuda al parto. Si tú le hablas a una mujer, la filmas, yo que sé, hay gente por allí, corta este estado modificado de conciencia y el parto se hace más difícil. Muy bien, la gravedad. La gravedad es una fuerza vertical, ¿verdad? ¿Es ascendente o descendente? Descendente, ¿verdad? Es decir, que en principio la gravedad haría caer la tibia y además lo que haría es presionar la articulación del tobillo, ¿no? Vale. Para poder elegir la tibia necesito varios músculos, voy a simular el soleo, que fíjense que es vertical casi, cuando se contraiga va a hacer esto, y va a verticalizar la tibia, ¿cierto? Su dirección es casi vertical, descendente, porque toma punto de apoyo aquí, por lo tanto, cuando se contraiga hará fuerza contra la articulación, ¿lo ves? cuanto más rígido es un músculo, cuanto más tapatos de tacón llevemos, cuanto más acortados tengamos los músculos, más compresión articular. ¿Entienden la artrosis ahora? la artrosis es el resultado de la gravedad y de la fuerza que se opone a la gravedad que son los músculos. ¿Ya está? Es así, es como la manzana de Néutron, ¿por qué no lo supe antes? ¿Por qué no se me había ocurrido a mí? Pues se me ocurrió a Philip Schuchardt, es lo que él llama, es lo que dice, los músculos que nos erigen, los músculos que nos erigen, este músculo que erige la tibia, nos aplastan, ¿lo entienden? Es el precio que hay que pagar por esta proeza biomecánica en un polígono de sustentación tan pequeño, no sé cuántos huesos están bien apilados unos contra otros, bueno, los míos de la columna no, pero es una proeza esto, tiene un precio, como dice Philip, le prix de la complexité, cuanto más complejo es un mecanismo, más cuesta pues arreglarlo cuando se estropea, es verdad o no, antes un coche, mi padre que era un gran mecánico pues arreglaba cualquier cosa, un coche, una lavadora, un reloj, ahora con la tecnología digital y esto, ya no sabemos nada, estamos indefensos ante los vendedores de coches. Por lo tanto, esto, no lo olviden, la componente de aplastamiento es lo que nos causa todos los problemas que tenemos. Aquí tienen lo que yo les he explicado, ¿ven? Podría ser a nivel de un disco, esto que les he explicado a nivel del tobillo puede ser un disco articular, la rigidez de estos músculos chafan, el disco llega un momento que el disco sale y forma una hernia, pero la causa es la rigidez. La víctima siempre será la articulación, la víctima siempre es la articulación. Y aquí tienen una muestra porque sí que está bien dar glicina y dar colágeno y dar vitamina C, lo que sea, pero vean que la causa de la artrosis no es metabólica, es mecánica. Aquí es igual ser vegetariano que alcalino, que ácido, evidentemente que la acidosis perjudica porque hace más rigidez muscular, ¿eh? Y hay que comer bien y todo esto, estoy de acuerdo. Pero fíjense, este cadáver, ¿veis? Almas axis, ¿eh? Este es el almas, este es el axis. ¿Ven esta carilla articular que se corresponde con esta? Esta carilla articular, ya ven que tiene artrosis, ¿no? Mientras que la otra, no. Si fuera un problema metabólico, la tendrían los dos sitios. Este señor, por lo que sea, tenía una tortícolis congénita con un acortamiento del esternocleido y estuvo años así y desarrolló una artrosis. ¿Qué es la artrosis? Un mecanismo de defensa desesperado para reducir la compresión porque si aumento la superficie, disminuyo el apoyo, no sé si lo entienden, un kilo sobre un centímetro cúbico no es lo mismo que un kilo sobre dos centímetros cúbicos. La artrosis es un mecanismo de defensa, pero como todo mecanismo de defensa tiene sus límites porque ¿cuál es se ofrece apagar de que aumente? ¿Qué? Se pierde el cartílago y no hay movimiento. Y llega un momento que la cirugía hace maravillas. En una artrosis de cadera, por ejemplo, cuando llegamos tarde los reeducadores. Y entonces, si al menos se llevan una idea de todo lo que os he dicho, olviden todo, al menos llévense una idea. No existe la debilidad muscular. No hay que ir a tonificar músculos. Olvídenlo. Olvídenlo. Ni siquiera para subir el pecho. No es verdad. Si quieren subir el pecho tienen que colocar bien la escápula. Si quieren que esto no les cueve, a mí no me cueva todavía. ¿Por qué? Porque me estiro. Tengo una paciente que estaba muy acomplejada porque esto lo he colgado. Diez años más joven que yo. Y estaba haciendo pesas. Le dije, vas por mal camisa. Porque así te aumentará. Y desde que hace estiramientos está contentísima porque le ha disminuido la flacidez. ¿Por qué hay flacidez? Porque como el músculo subyacente está rígido sobra tejido celular subcutáneo. ¿Entienden? Si tienen los aductores rígidos sobra tejido celular subcutáneo y aparece aquello tan feo. Lo que tienen que hacer es abrir que los aductores no estén rígidos. Y en los brazos ¿Cómo lo es? Brazos. Pues hay que hacer primero que te trazo un colega. Y después hay que hacer un trabajo excéntrico. Es decir, yo ¿cómo me los trabajo? Me pongo en la camilla en la postura que veréis con unos saquitos aquí o aquí depende y entonces hago excéntrico. Trabajo excéntrico ¿qué quiere decir? Contraigo el músculo relajo. Contraigo y relajo y dejo que el peso que tengo en la mano me vaya estirando los flexores. Tanto en abertura que aquí tiraría más del pectoral mayor como en cierre que tiro más de los suspensorios del trapecio, etc. Haced preguntas porque si no es muy pesado esto, ¿no? Es porque abierto. Una pregunta ¿Eh? Dime. Y además señora ¿Diagnóstico de que tienes el trato uberal eterno con dolor en un momento en otro derecho? ¿Sabes qué es la...? ¿Cómo causa este...? Sí, estrés. Mira, cuando no saben qué decir es el estrés. Cuando han descubierto la psicosomática les va de coña porque cuando no saben qué decir les da la culpa al paciente. No, no, yo nunca le doy la culpa al paciente. Mira, periartritis escapulomeral es ni más ni menos que la aportamiento e inflamación correspondiente del bíceps largo que viene por aquí pasa por la corredera ¿sabes? Y va aquí y no te deja hacer esto. No te deja hacer... No te puedes abrochar el sujetador o rascar, ¿no? ¿Por qué? Porque al pasar por la corredera a ver si yo intento irme para atrás esto me tira. ¿Qué pasa? Es una corredera estrecha y encima tiene al pectoral mayor encima que lo está pisando. ¿Qué hay que hacer? Alargar el bíceps largo y el pectoral mayor y todos estos, claro, no solamente. Ahora, si está roto o hay peligro de rotura hay que tener mucho cuidado, igual que el supraespinoso, no se puede tirar. Entonces, ¿qué hay que hacer en un supraespinoso que se está rompiendo? Supraespinoso hace este. Pero fijaros, él y el deltoides son los únicos adductores del brazo. Los demás son adductores y encima tienes la gravedad y el peso del brazo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo coser un supraespinoso que además no lo puedo sujetar porque viene aquí. No puedo hacer nada. Pero sí puedo liberar los antagonistas, los mafiosos. ¿Cómo? ir abriendo, ir abriendo. Que estos no tiren. Entonces, nos queda solamente la gravedad. ¿Qué pasa? Que entonces, si todavía queda supraspinoso que no está roto, podrá ejercer su acción junto con el deutoides. Y si ya se ha roto, será el deutoides el que coja el relevo. Pero hay que liberar los frenos primero. Esto para nosotros es un trabajo chupado. Y si hay inflamación, entonces dar antiinflamatorios naturales y poner un poco de trocaína, ponerse compresas de arcilla por la noche o agua fría simplemente. ¿Entendéis? Hay muchas cosas que hacer antes de ir a los antiinflamatorios. Vaya, yo no me tomo. Yo tengo miedo a viajar en avión. Y me dicen, tómate un tranquimacino. Digo, es que le tengo más miedo al tranquimacino. Nunca tomo nada. Me da pánico. Pánico los medicamentos. Porque no sabemos qué efectos tienen. No sabemos. Esto de la medicina basada en la evidencia es una tontería. Es el último becerro de oro. Es una chorrada con un piano. Porque, ¿cuándo damos una aspirina? No tenemos ni idea. Sabemos que sí, que la cox, no sé qué. Pero poca cosa más. ¿Y si nos va a hacer un estreñimiento o nos va a hacer una hemorragia digestiva? Ni idea. Igual que las vacunas. Es una vergüenza lo que pasa con las vacunas. No se hace un seguimiento posvacunal. No se hace. Y hay niñas que están en sillas de ruedas o muertas por la vacuna del virus del papiloma. Por favor. ¿Esto es científico? Cuando los padres van a quejarse y le dicen esta niña tiene unos dolores tremendos, no puede caminar, le dicen que es histeria colectiva. Es muy gordo. Una chica que tenía un Guillem Barret le dijeron que era de un de un refroidar mal curado. De un de una gripe mal curada. Por favor. Esto es científico. Vale, pues entonces hay que evitar la musculación concéntrica. Ahora veréis lo que es esto. También es muy bonito. Mirad, aquí tenéis los dos tipos de musculación que se puede hacer. Concéntrica, la del bodybuilding que hace fábrica de actina y miocina. Concéntrico. Estará muy fuerte pero completamente rígido. Excéntrico. Si yo quiero alargar mi bíceps, fíjense, yo pongo aquí un peso. Evito que no sé que que compense la inserción alta. Pongo un peso. Si gano el bíceps, ¿qué creen que es concéntrico? Es decir, que me voy a cortar o me voy a alargar si gana el bíceps. Me voy a ir. Tendré un bíceps fuerte pero corto. Con el mismo peso. Y dejo que el peso gane. Yo estoy contrayendo el bíceps, ¿lo ven? Miren, estoy contrayendo. Excéntrico. Nosotros trabajamos constantemente en el céntrico. Y aquí es un dibujito de párvulos pero que va muy bien para comprender todo lo que les he dicho. Un músculo sano tiene una longitud y un volumen que la naturaleza previsto. Los músculos de felinos. ¿Se imaginan un felino dando grandes autos con un músculo precioso? O un caballo. Los músculos que tiene tan bonitos, ¿no? Un músculo dinámico enfermo. Hemos dicho que los dinámicos como no tienen una misión vital, porque yo tenga los abdominoles flácidos me voy a mantener igual de pie. ¿Se puede permitir el lujo de esto? De estar flácido. Un músculo estático no se lo puede permitir. Fíjense. Músculo estático enfermo. El que hace bodybuilding tiene músculos estáticos enfermos. Los que descargan mutano también, pero lo hace para comer. Tiene una justificación. Músculo estático enfermo atrófico. Después de salir de un yeso tengo el músculo atrofiado, pero está rígido, no está flácido. Tengo que alargarlo y reforzarlo a la vez en excéntrico. ¿Ves qué es esto? Yo estoy reforzando el bíceps y a la vez lo estoy alargando. Aquí tienen lo último que se sabe oficialmente de un diafragma es que oficialmente no se sabe nada de la corbata. Nada. Lo más, digamos, avanzado sobre un diafragma en cuanto a la fisiología y la anatomía es esto que ven aquí que es de Kapanji. Un genio. ¿Ve? Diafragma es un paraguas, ¿verdad? Pero un paraguas se aguanta así porque tiene varillas. Pero un diafragma no tiene varillas, es un trozo de carne. ¿Cómo se puede aguantar así? Pues porque algo lo sujeta a la base del cráneo. Y esto no se ha comprendido aún. No se ha comprendido. La tifosis se sigue diciendo que es debido a la debilidad de los músculos espinales. Es un... Entonces, Suchard ha ido al final del razonamiento y ha dicho sí, esto se mantiene así. Esto se mantiene así porque está enganchado al pericardio, a todos los vasos sanguíneos, está enganchado, está suspendido arriba. ¿Por qué yo tengo falta? Yo tengo un poco de tripa y no es por obesidad, es por falta de suspensión. Si yo hago esto, si yo tuviera suspensión que no tengo por las coliosis, entonces, fijaros, ¿veis cómo desaparece la tripa? Es por falta de suspensión. Igual que el cifótico, no tiene suspensión. Aquí lo ven con más detalle, ¿ven? ¿ven esto? Esto causa estragos. Ahora cuando vayan por la calle ya sabrán que una persona que hace esto tiene acortado esto, no tiene débiles estos músculos pobres, estos están trabajando más que nunca. Mirad, el ligamento freno pericártico, ¿lo ven? ¿Sabéis de niños, bueno, personas que tienen un pectum escapato? ¿Sabéis lo que es el pectum escapato? Es la rigidez de este ligamento. El diafragma está tenso y tirón el esternón hacia adentro. Se pueden comprender tantas cosas que eran incomprensibles. Cuando vean a alguien que está tumbado en la playa y que, que es mi caso, y que tiene unas costillas así como si tuviera cuatro mamas, es el diafragma que está tenso. Cuando el diafragma está tenso hace lo que hace cuando se contrae. Pero si tenemos esto constantemente es que el diafragma está tenso. muchas personas tienen esto. Aquí tenemos una persona, ¿cómo se nos presenta una persona que decimos anterior? La niña tímida, se nos presenta así. cifosis, rotación interna de fémur, genu valgo, anteversión de hombros, etc. Esto sería una postura perfecta, ¿veis? Alineación manteniendo las curvaturas correctas, ¿eh? es decir, aquí una pequeña lordosis, una pequeña cifosis, una pequeña lordosis, con el sacro a 60 grados, que normalmente lo encontramos así, sin valgo, sin varón y recurvato, ¿vale? Esta es una postura perfecta. Esta es la misma postura en abertura que llamamos en abertura coxofemoral y esto es en cierre coxofemoral, ¿ven? Esto no lo hace nadie casi. Fijaros que los que hacen yoga llegan aquí, pero llegan haciendo equino, no pueden mantener el pie así y invirtiendo las curvaturas, aquí hacen una cifosis, es decir, que no están correctamente colocados. El yoga está muy bien, la gente que hace yoga que no tiene acceso a la RPG, que está bien el yoga si se empieza pronto, si se empieza ya de mayor pueden hacerse daño. Hay una cosa que está mal de los yoguis, esto, tienden a rectificar las cervicales, no, solamente los que tienen hiperlordosis cervical, está bien hacer esto, pero si ya está rectificado y haces esto aún es peor. La niña tímida y el tarzal, ¿veis? Son los dos comportamientos, esto es un comportamiento que llamamos anterior, rígidos, psoas, aductores, pectorales y esto es una patología de tarzal que es más posterior, es más elegante, pero es patológica. No, esta es la niña tímida, perdón, las dos son niña tímida. Y este es el tarzal, ¿veis? Rectificación, ¿veis que está rectificado? No tiene curvas. Fíjense hasta qué punto es un método científico. Esto es una fórmula de materiales, de un señal. Bueno, la utilizan los ingenieros y los arquitectos. ¿Qué es? La fórmula de la fluencia. ¿Qué es la fluencia? Es el agargamiento que se consigue después de estirar un cuerpo. Por ejemplo, si yo estiro un elástico perfecto, cuando lo suelte estará igual, porque es tan elástico que no he conseguido que se deforme. Pero si yo cojo un plástico de una bolsa de supermercado y lo tracciono, se deforma, y esta deformación es definitiva. es lo que se llama fluencia y es lo que he puesto aquí yo como alargamiento muscular. Es definitivo. Lo que hacemos en el RPG es esto, conseguir una fluencia definitiva, salvo que la causa continúe actuando. Pero lo conseguido es definitivo. Si yo a este señor le abro el brazo hasta aquí, es hasta aquí. Ya he conseguido la fluencia de estos músculos. Ahora, si quiere abrir un poco más, como todavía no lo he tratado, ya va a hacer trampas. ¿Vale? ¿Y qué os dice esta fórmula? Es una pasada. Dice tantas cosas. Dice que a más tiempo de tracción más alargamiento. Más alargamiento. Es normal. Si yo tiro mucho rato, alargaré más el músculo. Pero hay otra componente, la fuerza. Si tiro mucho, alargaré más el músculo. Está en el numerador. Va multiplicando. ¿Qué peligro hay? Si utilizo la fuerza, puedo dañar al músculo. Si utilizo el tiempo, no. Por esto, en el refejo utilizamos posturas que van poquito a poco, vamos ganando con el tiempo. No utilizamos la fuerza, utilizamos 100 gramos, 10 gramos. Elasticidad. Cuanto más elástico es un músculo, menos lo voy a estirar. Por lo tanto, dice Sushar, cuanto más rígidos estéis, mejor. Si viene la señora que está muy tensa porque tenía la regla, mejor. Cuanto más rígida, cuanto más rígida, más habrá un alargamiento. ¿Les ha quedado claro que es un método anti-envejecimiento? Porque aunque no trabajemos físicamente, aunque no nos agredamos, es igual. La tendencia del músculo es esto. Es aferrarnos, o aferrar y volver a la posición fetal. El bebé está así, la persona mayor está así. Hay que evitar esto. Hay que evitar que la persona se vaya hacia adelante, se encorde. Hay que tratarlo. Si podemos, con RPG. Y si no, con stretching global activo. Y si no, al menos con yoga. Sepan que en España es el único país que los médicos pueden hacer RPG. yo en esto me he peleado mucho con Felipe, ahora ya he dejado de decírselo, pero en el libro aún se lo digo. Que me parece una aberración que en el resto del mundo no dejen que los médicos hagan el RPG. Esto por corporativismo. igual que a mí, la escuela de fisioterapia me ha impedido hacer el método Pilat de fastias porque soy médico. ¿Qué os parece? Igual sería de malo que aquí no se dejara entrar, por ejemplo, a fisioterapeutas. ¿Por qué no? Yo estoy en contra del corporativismo. El corporativismo, ¿sabéis lo que es? Es la inseguridad. Es el pipí de los perritos. Voy a marcar el territorio. ¿Vale? No. Hay que compartir. Hay que compartir. No nos llevamos nada a nuestro barrio. Pero yo lo digo. Por lo tanto, Pilates, si es correcto. André Pilat. Vale. No, no, no Pilates. Pilates es otra cosa que dicen que estiran y no estiran nada. No estiran nada. ¿Un método de Pilar Domínguez? No lo conozco. Vale. Pero creo que sí que intenta estirar él. Sí. Pero no lo conozco a fondo. Pero Pilates es una gimnasia concéntrica como Odre. ¿Entiendes? Que se ha puesto de moda como la dieta paleolítica que ahora está de moda. Digo antes que antes del paleolítico no había nóminidos que eran vegetarianos porque todavía no habían aprendido a tallar la piedra. ¿Entendéis? Ahora está de moda la dieta paleo. Es un último crit de un diete a ti. Y todos a comer. Y todos a comer en la teína. ¿Perdón? La antigimnasia de Teres Berterat. Es que yo fui gracias a Teres Berterat. Si encuentran el libro Un cuerpo tiene sus razones. Que lo leí y me fascinó y me fui corriendo a San Món. Pero la imbécil de Mesías que trata en su libro La imbécil no me aceptó porque era médico. Tarde tres años en poder hacer el curso hasta que Mesías se había ido y Philip Suchar me aceptó. Pero ahora está haciendo lo mismo él. Porque no está aceptando a médicos. En España sí porque el doctor el doctor Héctor Roroño y yo fuimos los primeros médicos en ir a San Món a aprender esto. Yo creo que cambiará y finalmente se dejará que los médicos hagan el curso pero de momento sepan que ustedes si quieren pueden hacer el curso. y otra técnica la micro gimnasia la micro gimnasia parte de lo mismo es de ir haciendo estiramientos finos. Eso también es correcto. Sí, sí, sí. La micro gimnasia también es fácil. Entonces ya vamos al tratamiento. Hay dos grandes ¿cómo tratamos nosotros? Pues con posturas posturas en las que empezamos por ejemplo el señor del hombro cancelado empieza así porque no puede ir más allá pues empieza aquí y a partir de aquí voy ganando voy ganando voy ganando sin que me compense sin que me haga esto etc. Pues son posturas en principio estáticas pero que vamos ganando milímetro a milímetro y hay dos grandes familias una de abertura coxofemoral que se hace ya lo veremos las fotos y otra de cierre coxofemoral en principio a ustedes si les viene una niña tímida así un señor puede ser así ¿qué tendrán ganas? ¿de hacerlo una postura de abertura o de hacerlo una postura de cierre? Si está así y abertura por lo tanto elegiremos una postura de abertura de abertura de brazos ¿no? Si nos viene un tarzán así ¿lo vamos a abrir más? No vamos a tirar de los músculos que le hacen hacer esta mala postura elegiremos elegiremos una postura de cierre coxofemoral ¿y para el cuello qué? ¿para el cuello rectificado? Muy buena pregunta no, no esto lo solucionamos en una sesión rectificación cervical bueno si tenemos una hiperbordosis cervical pues estará es lógico tracción de nuca hace respirar al paciente ir tirando pero ¿qué pasa? si tenemos esto yo tengo una rectificación así se nota porque hay ¿cómo se llama? se nota en el cuello arrugas aquí no hay color también y se va acercando la barbilla al esternón ¿qué hacemos? utilizar la corbata utilizar las fascias del mediastino y le dices suspira al suspirar estoy rectificada ¿no? sabemos que hay las fascias que van desde el diaframo aquí arriba ya tengo una hiperbordosis cervical entonces como tampoco quiero una hiperbordosis mantengo de aquí la fascia que tira y a la vez tiro de la occipita una esto se ve radiológicamente ¿qué cambia? no no lleva la mantícula si no llevo que si no hace que lleve la mantícula hacia delante no 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 espera si cuando tú suspiras evidentemente no la mandíbula las cervicales iban hacia delante yo lo opero aquí estaría elioides ¿no? los supraioideos y los infraioideos ¿verdad? si cuando hay sotabarba ¿esto como lo llamáis? la papada es que estos músculos están rígidos y se han llevado elioides para allá y entonces tienes esto ¿vale? está bien lo que haces pero tienes que hacer relocación postural pero coge elioides cuando tú le pidas esto sujeta elioides así para atrás una rectificación cervical que a veces va acompañada de la jiva de búfalo que también lo tratamos esto es debido a una contracción del largo del cuello entonces entonces hay que relajarlo como aquí vienen las fascias como aquí viene la corbata que va hasta el diafragma entonces le haces suspirar y entonces automáticamente lordosa y después hay que relajar este músculo haciendo la contracción ¿cómo? que haga lo que le gusta hacer al músculo y no le dejamos ¿eh? pero está bien lo tuyo yo lo que hago para esto es para la papada ¿eh? es sacar aire es decir bajar el esternón como tú haces entonces hago una hiperextensión es que la boca se me abre porque esto tira cierro la boca cojo elioides y trago pero manteniendo elioides ¿sabes? pero esto y la jiba de búfalo también mejora en una sesión se ve se ve en las fotos ¿y qué hace usted por lo menos en el tratamiento facial está siendo el tema ahora os pasare porque una cosa que he deducido a raíz de que mi padre tuvo una parálisis facial y después ¿por qué pasa en el botox? yo no me pondría botox ni loca loca cuando estudiaba nutrición si nos decían que la toxina botulínica mataba no sé cuántos caballos por milígramo ahora resulta que te la pones bueno yo no nada igual que tranqui mafi no si yo cuando no tengo resultados en la primera sesión ya oi que normalmente en la primera sesión ya se tienen resultados en todo pero a veces no has comprendido y si no has comprendido no has diagnosticado y por lo tanto se te escapa algo cuando viene la segunda sesión y te dicen no hay millorar hay que volver a hay que volver a pensar es que hay que pensar es que la cosa es que con RPG no puedes estar pensando en la hipoteca tienes que estar pensando en el paciente todo el rato y en cuanto a la hipoteca mejor que nos compres pisos con Deida aquel que es va a morir al Rubianes José Rubianes que era el que se llama decía yo no tengo piso no tengo mujer no tengo nada no tengo coche cuantos menos las grandes mafias se mueven por el consumismo si no hubiera nada que consumir para aquí tener dinero ¿entendéis que en las mafias detrás está el consumismo? mira aquí tenéis al genio ¿veis? esta es una postura de abertura coxofemoral ¿veis? se empieza con una rama intermedia y se va progresando hasta llegar a la situación de la bipedestación correcta sin lordosis sin cifosis sin escoriosis ¿entendéis? durante este recorrido de aquí aquí ¿qué ha pasado? pues que se ha ido alargando los músculos inspiratorios se ha alargado el psoas los aductores el tibial anterior un poco los espinales cuando la persona se levante podrá mantener en una postura porque ya tiene los músculos mejor antes no podía estaba así si ya puedes porque algo se ha algo ha ocurrido este es Philip Schuchamp tratando a una niña con escoliosis la escoliosis a mí me encanta voy a hacer un equipo para la escoliosis juvenil y no juvenil claro me encanta porque veo lo que dejaron de hacerme a mí y no quiero que les pase esto a los chicos ¿no? es un trabajo es el más difícil porque es asimétrico fijaros mi columna tiene una convexidad así y otra así si vieran la radiografía se caen de culo y dicen esta no es la misma así 75 grados cuando yo hago autoposturas o cuando me trabajan tengo que hacer un trabajo asimétrico tengo que respirar de aquí vaciar más este pulmón para mejorar esta curvatura y de aquí es decir aquí tengo que utilizar el oblicuo mayor y aquí tengo que utilizar el oblicuo menor para corregir y fíjense cada curva tiene una compensación esta curva agrava esto fíjense si yo trato esta curva localmente hago un trabajo local veis lo que estoy haciendo si yo corrijo el hombro rehago la curva aquí va al revés si yo corrijo este hombro que no tengo más en antiversión agravo aquí si yo corrijo aquí agravo aquí hay que trabajar en diagonales en las coliosis es un trabajo muy bonito pero se obtienen resultados bueno pues este es Filipe trabajando una niña en abertura coxofemoral aquí tienen las posturas en cierre coxofemoral fijaros que aquí hay muchas más posturas la bailarina que es una maravilla empiezas con un ángulo abierto y vas bajando bajando ves que se van estirando los músculos pero siempre trabajando con lordosis cifosis lordosis no hay que aquí veis esto es incorrecto hay una cifosis hay que trabajar con las curvaturas fisiológicas esta es una postura sentada esta es su hija esta es una caricatura de los dos otra vez esto bueno aquí tienen por ejemplo ¿qué ven aquí? esta rótula están las quimbambas ¿no? ¿por qué estás ascendida? xerxe la fam ¿cuál es la fam que tira de la rótula para arriba? el cuadril y la fascia lata hay que estirar esto vamos a pasar rápido ya aquí ven una artrosis ves que hay pérdida de cartílago pues que hay que hacer tirar de los músculos que aumentan esta compresión gemelos ¿veis la rótula que está desplazada hacia afuera? cuando veáis esto es la fascia lata la que lo está haciendo ¿veis? hay que abrir este espacio tirando de los músculos que saltan de aquí a aquí es decir gemelos isquiotibiales sobre todo y cuadricens y no llevar tacón ahora veréis como nos han enredado a las mujeres digo los fabricantes de zapatos deberían estar en la cárcel por misógenos mirad resultado de un tratamiento fijaros la pelvis en anteversión ¿veis? rígida del soasiliaco etcétera mirad después del tratamiento como ha cambiado la pelvis aquí se veía esta chica fijaros que fea es esta pelvis ¿veis? que está en anteversión ¿veis que aquí ha cambiado ya? ya está más armoniosa es la misma que antes aquí esta es una paciente de Pilar Velasco una gran RPGista de Albacete profesora ¿veis esta niña? aumento de curvaturas ¿veis que cuando abre los brazos le tiran los pectorales y para poder abrir el brazo tiene que aumentar la lordosis lumbar mirad después de seis sesiones esta niña si hacen atención ¿cuándo podrá nadar mejor? ¿aquí o aquí? si yo quiero abrir bien el brazo para nadar tengo que poder abrir el brazo ¿veis que la RPG no está en contra de un deporte? facilita que la gente pueda hacer un buen deporte pues aquí ven por ejemplo en el caso anterior un señor con la cabeza ven la distancia que hay de pie deberíamos poder alinear occipital dorsal sacro y calcáneos ¿no? este señor está lejos de esto ven después de una sesión de reeducación postural como ha cambiado su postura que está más cerca de la vertical aquí tienen una amiga mía con una cifosis que yo no la podré corregir pero sí que la mejoro cada vez que viene lo que pasa que cuando una cifosis es tan importante que tiene un brazo de palanca tan largo saben que el brazo de palanca multiplica por la fuerza ¿no? entonces la gravedad vuelve a actuar yo tengo una hora al mes para enderezarla pero la gravedad vuelve a actuar cuando el brazo de palanca es muy grande ocurre igual con la escoliosis una escoliosis como la mía tiene un brazo de palanca demasiado grande como para que la RPG pueda me enderezo pero después vuelvo tendría que llevar un corsé rígido para que no se perdiera lo que vamos ganando por lo tanto fíjense que aquí se le nota mucho más las dorsales y aquí está menos evidentemente yo no la voy a enderezar del todo pero esta chica tenía unos dolores además tremendos me habían dicho que tomara analgésicos a los 40 años y es una vergüenza cuando había cosas más más buenas que hacer que esto aquí tienen a otro señor la cabeza propulsada hacia adelante que luego verán por qué porque esto no se sabe ni se sabe en traumatología por qué la gente va haciendo esto es debilidad de los músculos espinales no los músculos espinales están más rígidos que nunca cuando yo estoy así porque ellos están intentando que no me caiga no es eso ya verán lo que es lo que nos tira hacia adelante son fascias las fascias del mediastino que no se sabe esto porque claro cuando se hace disección no hay un músculo que nos tire son fascias que están repartidas que están unidas al pericardio a los grandes vasos al esófago y esto se va cortando así y nos va tirando hacia adelante esta es la causa de la ciposis ven este señor incluso muchos mejoran la tripa fíjense aquí no se ve mucho pero hay personas que vienen con más tripa y se van sin al cabo de una hora tienen menos ¿por qué? pues porque hemos logrado que el diafragma suba un poquitín cuando el diafragma está rígido está bajo y empuja las vísceras bueno aquí es una niña con una escoliosis incipiente ven ven este ángulo de aquí después del tratamiento ven las escápulas como se han separado un poco no está tan rígida no está tan torcida una sesión otro señor con la cabeza propulsada hacia adelante de ahora en adelante a esto le llamaremos corbata o tendón del diafragma son unas fascias que pasan por dentro del mediastino este señor también se le nota muchísimo ¿veis? la diferencia tendríamos que trazarla vertical pero veis la segunda como está más recto este señor tenía un hombro congelado vemos la abducción que podía hacer antes del tratamiento y después del tratamiento y aquí visto de espaldas veis la ganancia en una sola sesión él no podía hacer la abducción más allá de este ángulo a partir de aquí él si lo hacía lo hacía no hacía abducción en realidad lo que hacía es una escoliosis pues veis después del tratamiento lo que hemos ganado bueno otro señor fíjense este parece que vaya a hacer la mil en la segunda como ha cambiado la postura este señor también etcétera bueno este es un caso de un paciente que ha fallecido muy coqueto una persona importante y fíjense en una sesión lo que conseguimos y estaba tan contento que le dijo a su fisioterapeuta fulanito tienes que tienes que hacer lo que fa la palacín y entonces este chico que era una persona abierta un fisio muy bueno había trabajado en el Barça hizo el curso de reeducación postural global y ahora somos colegas fíjense aquí es otro día las dos primeras son la primer día fíjense la distancia de las dorsales al occipital aquí había disminuido y aquí todavía más esto es otro día de tratamiento en mi consulta ven un piano en mi consulta se hace de todo desde bailar tango tocar un piano cursos ella viene a un curso Alicia Alicia es periodista después ella nos explicará un poco qué tipo de periodismo si quiere si quiere si no nada ha tenido la amabilidad de venir a filmarme para colgarlo en internet porque pienso que las cosas que son buenas para la humanidad se tienen que compartir no nos tenemos que quedar cosas si no nos vamos a llevar nada a otro barrio bien pues ya ven este señor estaba contentísimo y decía y los médicos se enfadaba con los médicos no he inventado un corsé para corregir la cifosis y ahora estoy en contacto con un ortopeda que me está haciendo un corsé antizifosis porque claro es lo que les digo yo trabajo este señor mejoraba cada sesión pero después la gravedad volvía a actuar es demasiada esta escoliosis ahí está cifosis una cifosis de poca importancia o una escoliosis de unos máximo 30 grados se puede corregir porque el brazo de palanca es pequeñito pero ya cuando sobrepasa los 40 grados ya es muy difícil lo que mejoras al menos no va más y algo mejoraba pues ya es mucho y además se quita el dolor este señor en el cuello ven que diferencia y podrían decir que esto pues es fingido porque claro yo si estoy así me puedo poner así pero hay una cosa que les indicará que no esta distancia si yo estoy así y me enderezo me llevo las costillas para arriba por lo tanto esta distancia no 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 varía con reeducación postural esto se abre de manera que si se fijan veis que aquí está cerrado el cuello veis que está más abierto es decir no está de pie artificialmente porque se ponga él así que lo puede hacer pero no no es eso yo no engañaría nunca a nadie para que bueno otro caso y una chica que parece que estaba muy torcida y parecía una pierna larga después resultó que no que era un problema de rotación veis un genuvalvo el genuvalvo se corrige y el genuvaro se corrige los pies cabos mejoran digo en catalán decimos o cura todo mencho los peos planos no curamos todo menos los pies planos pues con esto también porque no existe el pie plano no existe a no ser que te pase un camión por encima como dice entonces sí pero el pie plano en realidad es un pie pronado viene de los rotadores internos de cadera pues esta chica mejoró ya en una sesión ya no se le ve la pelvis tan torcida ven un niño con escápulas aladas ven las escápulas aladas ven que ha mejorado que es la escápula alada como dicen los franceses cherche la fauna cuando vea el humo eso fuera de sitio cherche la fauna buscar la mujer cuando quieran saber algo de un hombre busquen a la mujer pues cuando quieran saber algo de un hueso mal colocado cherche la fauna en este caso la fauna es el pectoral menor que hace esto ¿entendéis? hay que tirar de él pero tirar de un músculo solo no sirve de nada hay que tirar de las cadenas de coordinación a las cuales este músculo pertenece no sirve de nada que yo estoy aquí intentando tirar del pectoral menor porque me va a compensar en otro sitio bueno este señor ya ve con mi escoliosis y pequeñita que soy he tratado armarios así ahora ya no ahora se nos pasó Xavi que es un armario que es mi terapeuta que es encantador bueno veis la posición de la cabeza veis lo que os decía el cuello como está cerrado en la primera y está abierto en la segunda si solamente es que se estuviera colocando bien para la foto esto estaría cerrado igual ¿entienden? un caso de escoliosis fantástico fantástico artrosis ya les he hablado estos son los causantes de la coxartrosis los aductores es un paquete muscular enorme que cuando íbamos de cuatro patas servía para caminar pero ahora están en el paro digo yo y se enfadan porque no hacen la función para la cual estaba previsto y se acortan y aquí tenemos la coxartrosis si se acorta esto está claro que el fémur queda pegado a la cavidad cotiloidea ¿verdad? ¿no? bueno aquí son los pérbitro canterios verán estos músculos que son los músculos profundos de la cadera cuando tengan una coxartrosis incipiente se ve que el culo cuando miren el culo por detrás tendría que ser redondito verán que no que es triangular tienen como una dentellada aquí es la contracción de estos pobres músculos en respuesta a la gran rigidez de los aductores entonces mafiosos contra mafiosos aquí tenemos la causa fijaros fijaros las señoras que llevéis tacón lo que estáis haciendo mirad este es el soleo mirad que corte tiene enorme con el tacón se acorta el soleo y los gemelos se acortan ¿veis? los soleos gemelos se acortan y ¿qué pasa? que después cuando te quitas el talón te vas hacia atrás ¿no? y aquí tienen el resultado de llevar zapatos misógenos el zapato tiene que ser así el zapato tiene que permitir esto miren una vez este tendón este es el tendón del extensor y este y debajo está el tendón del flexor una vez ya ha dejado el eje ya se convierte en un músculo que ya no hace la extensión sino que hace el juanete y esto ya no hay quien lo salve se puede evitar el dolor pero yo no puedo enderezar esto la caída de metatarsos es el aportamiento de los músculos plantares esto sí que se puede mejorar mucho y los dedos en garra también aquí es lo que les decía este músculo el flexor y el extensor cambian de acción debido a que los zapatos van colocando el dedo fuera del eje ellos cambian de acción y en lugar de ser flexores y extensores son abductores ya no hay remedio y aquí tienen el músculo más estático del cuerpo el corto flexor plantar es el que hace la caída de los metatarsos hay que estirarlos mirad la ilógica a veces vas al traumatólogo porque tienes una fascitis plantar mirad la cantidad de músculos estáticos que hay aquí todo para evitar que se hunda la bóveda pues sabes que tratamientos me dan algunos pacientes hacer esto reforzar reforzar cuando lo que hay que hacer es alargar es alargar escoliosis ya les he hablado la artrosis del pulgar en una sesión en una sesión mejora la artrosis del trapecio metacarpiano es debido a la rigidez es el mismo músculo que en el pie hace el halux valgus este músculo que es un músculo de todo para mí dice Sushar para mí tengo 19 músculos y para dar tengo tríceps es decir que la musculatura es muy económica esto es una hegemonía llevar la comida a la boca ¿quién tiene más artrosis? las mujeres que no paramos nunca en el ascensor y con las mujeres paramos en el ascensor y pronto entonces este músculo es el responsable de la trapecio metacarpiana de esta articulación de aquí que se hace artrosis y después esto se añade tendinitis de Kerbey retracción de estos músculos epicondilitis retracción de estos músculos las tendinitis es lo mismo que la artrosis es un acortamiento muscular que no se manifiesta en el hueso o en la articulación sino en en el tendor pasamos rápido porque les quiero decir una cosa que les gusta ¿verdad? que les entra en antratindra bueno que les va a gustar todo esto son periartritis hombro congelado etcétera cosas que se pueden tratar muy bien y muy rápidamente con la RPG aquí yo he descubierto esto del botox cuando te ponen botox el músculo la actina y miocina hace esto por lo tanto ¿qué pasa? que se van las arrugas ¿por qué? porque como es más largo el músculo la piel también se alarga el músculo subyacente se alarga la piel queda así igual pasa cuando hay una parálisis facial que la parte paralizada está más alargada mi padre se quedó sin arrugas en una parte y dije caray aquí hay algo entonces deduje que los músculos faciales responden al mismo sistema que los músculos estáticos de hecho son músculos estáticos y dinámicos y en mi libro mi segundo libro dedicado a Sushar hablo por ejemplo que la rigidez subyacente del músculo es lo que da las grandes arrugas estas de aquí son debidas a este músculo siempre la arruga es perpendicular a la dirección de las fibras ¿veis? la arruga es así el músculo es así el orbicular y aquí no hay problema porque está sujeto pero aquí no está sujeto entonces las arrugas son perpendiculares ¿vale? las patas de gallo aquí este músculo que nunca sé cómo se llama sería el surco nasogeniano ¿eh? surco nasogeniano código de barras el orbicular de la gota la caída ¿cómo le llaman? mayoneras ¿cómo? línea de mayoneras pues esto pues esto es debido a la rigidez de este músculo entonces hay que estirar a ver si alguien de ustedes si quiere contacta conmigo y aprendemos a estirar los músculos y ahora estoy inventándome algún estiramiento por ejemplo el orbicular de los ojos hacer esto mantenerlo abierto ir cerrando poquito a poco sin dejar ir cerrando poquito a poco el de código de barras sujetar así y fumar un cigarrillo y no dejar que gane el músculo ¿entendéis? pero lo estoy probando bueno bueno cambiamos de tema miren esto esto es un caballo de mi familia ¿veis que le pasa algo? ¿veis esto? está espástico causa etiología desconocida la medicina y la veterinaria es lo mismo etiología desconocida y se quedan tan frescos puñeta para algo te pago no pues mira de conocer la etiología como dice otra vez feliz que es muy gracioso dice cuando llevas el coche al taller lo mínimo que le pides es que te diga por qué etiología desconocida mira te llevas el coche son 200 euros no no hay que averiguar hay que averiguar la causa y entonces mi primo que era dueño de esta yegua me dijo oye que hacemos porque lo quieren sacrificar que puede ser me han dicho que si una esclerosis múltiple o unas tonterías yo me acordé del síndrome tóxico de hace 25 años que se que se culpó a los pobres que vendían aceite de polza y en realidad era un pesticida de la bahia y no se quiso decir y fue un secreto de estado y no se y había un antídoto para estas personas porque era un órgano fosforado se hubieran podido curar y no se curaron por no decir la verdad yo me acordé de esto y pensé o se ha comido algún pesticida yendo por por el monte o puede ser una vacuna ¿por qué? porque sabía que en Francia que era obligatoria la vacuna de la hepatitis B dejó de ser obligatoria porque daba casos parecidos a las clenosis es múltiple entonces como yo había leído el libro de un homeópata apúntenlo que se llama La salud reencontrada del doctor Jean Elmiger Jean Elmiger es un pediatra homeópata suizo que se que ya está no bueno acabo que se ha dado cuenta que se dio cuenta que las vacunas producían problemas y lo que iba haciendo es dar la misma vacuna en homeopatía muy bien pues este caballo pensé si es una vacuna pregunté le habían dado la vacuna de la gripe y del tétano le dimos la vacuna en homeopatía y vean al cabo de una semana nos llamaban de la hípica aquí todavía aquí todavía está esta es el resultado esta llegó todavía está la mar de bien al cabo de una semana de darle la vacuna en homeopatía lo cual que les dice que no había efecto placebo que la que si aciertas la homeopatía funciona aquí en este caso era dar con la diana pues esto lo hemos conseguido también ahora con una niña que nos envió la traje a forcadas en silla de ruedas desde hacía un año que le habían dado la vacuna del virus del papilón de acuerdo sobre todo no dejen poner esta vacuna a sus niñas si comprendes las cosas son como son y si no comprendes las cosas son como son hay que no hay que creerse al sistema nos están engañando las vacunas hay que saber qué vacuna sobre todo esta no y ahora la quieren poner a los niños ya es del polvo si ya dije ya es del polvo tienen que rebelarse tienen que desobedecer es el polvo el polvo es el polvo es el polvo el polvo Gracias por ver el video.